desde España, propiamente desde Madrid, está con nosotros en videoconferencia Ismael Dorado. Muy buenos días, Ismael. Buenos días, todo un placer. El placer es nuestro. Gracias por estar con nosotros, sobre todo con este tema tan conocido, pero tan difícil de tratar, que es cómo convivir y cómo llevar una buena convivencia y educación con un hijo gay o con una hija lesbiana. Más que nada, asimilarlo. ¿Qué nos cuentas, Ismael? Efectivamente, acaban de dar con el punto, asimilarlo, porque vivimos en un mundo del siglo XXI, pero hay alguno que todavía sigue viviendo en Atapuerca, sigue viviendo en cuevas. Verdaderamente, la modernidad también tiene que entrar en nuestras cabezas, pero más que nuestras cabezas, en nuestros corazones. Oye, Ismael, es difícil como individuo aceptar cuando tienes otra preferencia. Ahora me imagino que es peor, más difícil todavía, cuando tus papás, por ejemplo, no aceptan que tienes otra preferencia. Claro, verdaderamente es una cosa curiosa, porque cuando somos padres lo que queremos es la felicidad de nuestros hijos, y de esto se basa la preferencia, como bien dice, se basa de ser felices. Es bastante difícil ser felices en el mundo como para que encima vayamos poniendo barreras a como cada uno encuentre la felicidad. Verdaderamente se trata de eso, de ser feliz, ya sea Juan o Juana. El problema es donde encuentres la felicidad. Claro, yo creo que esa felicidad va a ser la aceptación. O sea, si el hijo es feliz, sea cual sea la preferencia, va a venir aquí. El meollo es la aceptación del papá de saber que su preferencia no es la que realmente uno está esperando que sea. Efectivamente, totalmente cierto, porque tras la palabra gay todavía se encierra en muchas personas un desconocimiento atroz, por no decir que en ocasiones da miedo lo que dicen, porque hasta hace bien poco aquí un señor catedrático de psicopatología decía que él tenía un tratamiento psicológico para curar a los gays, como si eso fuera una alteración psicológica, y no una decisión de lo que quieres hacer con tu vida. Nos encontramos absolutamente ideas trasnochadas, pero no solamente por las personas de a pie, sino por profesionales que todavía siguen haciendo auténtico terrorismo científico con lo que es ser gay, que no es ni más ni menos que ser como somos cualquiera de nosotros. Es que yo todavía, por más amigos que tengo gay, todavía no encuentro la diferencia entre ellos y yo. No encuentro nada más que somos personas que cada uno decidimos con quién queremos ser felices y con quién queremos compartir nuestra vida. No encuentro otra diferencia. Así es, Ismael, porque además el mundo de la globalización nos ordena, nos manda, nos lleva a ser una sociedad incluyente. Y incluyente quiere decir aceptar a cada quien como es. Es como si de pronto, a ver qué nos dices tú, es como si de pronto catalogáramos o etiquetáramos a alguien de una manera distinta por ser vegetariano o porque le gustan las carreras de autos y eso fuera una cosa extrema, ¿no? O como un pecado, como lo ve la iglesia, ¿no? Exactamente, pero hasta incluso la iglesia, si nos atenemos a ya las últimas palabras del Papa Francisco, hasta la iglesia empieza a cambiar y a darse cuenta que es curioso que los hombres pongamos barreras donde no los puso Jesucristo. Podríamos decir que lo mismo que ellos dicen que los gays lo que están haciendo es tragredir la ley natural, podríamos empezar a decir que la ley natural también tiene sus pantanales o tiene sus zonas de agua, porque a mí todavía me siguen sin no salir muy bien las cuentas si Adán y Eva tuvieron dos hijos varones como si yo adelanté la vida. Dejémoslo en el plan broma, pero sí que efectivamente la ley natural hoy en día es la ley del amor, es la ley de cada uno sea feliz, yo entiendo que a mí no me puedo sentir vulnerado en mis derechos ni como padre, ni como persona, ni como nada, porque yo tenga amigos, familia, personas que adoro y que quiero que sean gay, porque en nada su libertad coarta la mía, no encuentro, si yo tengo derecho a compartir mi vida como quiera, ellos también. ¿Dónde viene la decepción o la desilusión? Yo creo que eso, más que un problema en la cabeza de la persona gay, creo que está en la cabeza de los demás, que no aceptamos que las cosas no son como nosotros queremos que sean. Claro, tienes toda la razón, desde que somos pequeñitos nos cuentan historias en las que siempre hay un príncipe y una princesa, siempre hay un héroe y una chica a la que salvamos y de repente nos empezamos a encontrar que hay un mundo más diverso, como hablábamos antiguamente, como hablábamos hace un ratito, hay un mundo diverso, un mundo en evolución y en el que ya las cosas tampoco son lo mismo el príncipe, también salva a otro príncipe, no tiene nada que ver. Entonces nos encontramos un mundo diverso, un mundo en el que tenemos que también ir reciclando nuestra cabeza. No podemos seguir pretendiendo ser personas absolutamente modernas para lo que queremos y sin embargo estar coartando la libertad de otras personas, no entiendo, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es un ejercicio de libertad y yo creo que las personas, lo que deberíamos es defender que las personas sean libres, que las personas amen y que las personas sean felices como quieran y como puedan, que no es fácil. Así es Ismael, pues Héctor Soberón, Cristian Mendivil y Raúl Magaña, te agradecemos estar con nosotros desde España, esperamos tener el contacto muy pronto y nosotros continuamos. Hasta la próxima, Ismael. Todo un placer y me vais a permitir que mande un saludo enorme a grandes seguidores que tengo y a grandes amigos en Puebla y a mi amigo José Ignacio, que es el líder de un grupo de amigos de Puebla que siempre me están apoyando aquí en España y allá mando ese abrazo fuerte para ellos y para vosotros también. Muchas gracias. Y para ti también, Ismael, gracias por estar con nosotros.